Bueno, este truco consiste en que tú pones el caldero, pones el cubo de agua, pones un tinte por ejemplo rojo, se te va a gastar hasta en el creativo, se te va a gastar el tinte y vale, pones otro caldero, por ejemplo, yo en mi caso me quedan tres tintes, le pones otro caldero y les pones a los tres agua, pum, pum y pum, ahí están. Tres tintes, a mi me han gastado los tintes porque solo tenía un tinte, entonces ahí están pintados y lo mejor de todo es que tú puedes pintar tu armadura como tú quieras, puedes pintarla. Aquí hay cuatro colores diferentes, pues vamos a ponerle de estos cuatro colores diferentes, pues vamos a ponerle a la armadura y como veis se va vaciando los colores, se van vaciando el agüita tintada porque pues tiene sentido. Y ahí está, armadura de colores de lápiz lazuli combinado con tinte amarillo y combinado con tinte verde y combinado con tinte rojo. Bueno gente, vamos a dejar aquí todo lo que teníamos, ahí está. Y vamos a pasar con el siguiente y último trucaxo, este video yo creo que va a ser el más corto.